¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Ay, de verdad me gusta! Me gusta bastante los resultados que tuvo Este One vs One como ahorita ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Oigan, tengo que recordarles Que en este momento sí en directo ¡In, in, in, in! Streamcraft, que se los dejo por acá abajito en la descripción Ya saben, darle click en este momentito sí en directo Ahora sí que sí, chicos, miren esto No me lo puedo creer Un parkour aquí de la nada Un parkour de la nada, compañeros No tenemos ni siquiera bloques para Para subir este único bloque Que nos falta para subir Miren esto O sea, ¿cómo vamos a subir? A ver si tardarán en romper ¡Ah, no, no, no! Pensé que se tardaba muchísimo más tiempo en romper Eso es lo que me preocupaba Pero bueno Ahora, ¿cómo voy a subir allá? Ya no me lo puedo creer ¿En serio voy a tener que romper un árbol? Por cierto, chicos Ando enfermito de la garganta Así que me van a perdonar Si en el video de pronto se me sale algún gallito O si de pronto me van a escuchar O si me escuchan estornudando mucho Es porque soy enfermito de la garganta, chicos He estado haciendo muchos directos en la página Donde les acabo de contar Y pues Créanme que es un poco Un poco fuerte ¡Ok! ¡Vamos! Vamos a ignorar Las partes feas de la vida Y vamos a pasar ese parkour hermoso No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! Hay que ser tonto Hay que ser tonto de verdad Para no poder pasar ese parkour A ver, spam point Por si acaso, ¿eh? Por si acaso No, 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 no ¡Ah! Ya entiendo Que ahí había un bloque bugueado Por eso no podía pasar No me lo puedo creer, compañero Ok, vamos Uno por acá Otro por acá ¡Vamos! ¡Uno! Eso fue de suerte, ¿eh? Ese último salto de ahí Fue como pim, pam, pam, compañera Vamos por acá Luego vamos por acá ¡Vamos! Oye Vi algo raro por acá ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una casita de tierra acá? Chicos ¡Algo raro está pasando en el pueblo! Bueno No, 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 no Indoremoslo Hay un Steve Hay un Steve Con cara de Steve Y punto final No hay nada raro No hay nada extraño Todo está bien Todo está perfecto Vamos a lanzarnos por aquí ¡Prrrrr! ¡Uh! Hola, buenas tardes Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ¡Hola, Timmy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Que tú hablas? ¿En serio? Eh, sí Hablo un poco Bueno, ya lo sé Ya he hablado contigo ¡Hola, señor chofer! ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy... ¡Chicos! ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo hablo fuerte? ¿Cuándo hablo fuerte? Me arde mucho la garganta Bueno, no sé ¡Hola, papi! Hola, Timmy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito mal de la garganta, papá ¿Y tú? Bueno, yo también ando un poco mal de la garganta Pero, bueno Por lo menos se me entiende Y puedo reírme Pero creo que tú no te puedes reír Y no puedes hacer muchas más locuras como yo ¡Ya lo sé, papá! ¡Ya lo sé! Oye, papá ¿Hay un chico raro ahí en el pueblo? ¿Es una persona nueva del pueblo? ¿Acaso? Bueno, hay leyendas Hay leyendas fuertes sobre esa persona que estás viendo Y es que puede ser alguien muy peligroso ¿Qué me estás contando, papá? Pero, adivina qué Le regala dulces a los niños ¡Hola! ¿No me lo puedo creer? ¿En serio? Madre mía, ya quiero que sea de noche, papá Mejor me acuesto a dormir ¡Hola, papá! Hola, Timmy Buenos días, buenas noches Ya no sé qué es Buenas tardes, buenas mañanas Bueno, mejor dicho, buenas noches Y feliz Halloween Papá ¿Ya es Halloween? ¿Ya puede ir a pedir dulces? Eh, sí Ya puedes ir a pedir Y justo al chico nuevo del pueblo Que está vendiendo dulces Puede pedirle ¡Oh, sí, 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 papá! Ya voy, ya voy Oye Eh... No, no hay algo para llevarme a... No, no hay nada para llevarme a mi muñequito hermoso ¡Bueno, chao, papá! Chao, Timmy Nos vemos Ok Me llevo a esa comida Uy, de verdad, chicos Que me arde mucho la garganta Ok, vamos Vamos a donde esa persona rara Que nos va a dar Dulces Oh, ya me da Me da colapso mental Me da lag mental Me da todo mental Espérate, pero antes Antes quiero pedir al señor de la tienda El señor de la tienda Puede que tenga buenos dulces Que a mí me interesen, compañero ¡Hola, buenas tardes, señor de la tienda! Hola, Timmy Buenas tardes Mi tienda es toda tuya Elige lo que quieras ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes acá en el cofre? ¡Madre mía! Compañero Señor de la tienda ¿Cómo está usted? Eh, yo estoy muy bien, Timmy Pero déjame los billetes en el cofre, por favor No me lo puedo creer ¿En serio se me ha descubierto? ¿Pero cómo me descubrió si no...? Bueno, hasta luego Hasta luego Gracias por darme tantos dulces, de verdad No cayó en la trampa No funcionó La estrategia del día de hoy, compañero Ok, vamos a donde esa persona rara Extraña del universo ¿Qué es eso? ¿Qué me está viendo? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, señor Hola, buenas Estoy preocupado, eh Estoy bastante preocupado No sé qué es esto Vamos a acercarnos un poco A ver qué ¿Quién es este señor? A ver Hola, buenas tardes Hola Una pregunta ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Herobrine Pues... Mi papá me mandó a pedirle dulces Y dijo que usted era una persona buena Yo buena para nada ¿Me podría regalar un poco de dulces Para irme lentamente de acá? No Que su cara me da muchísimo miedo, la verdad No tengo dulces para niños como tú Por favor No ¡Hulo! ¡Que no me puedo mover de mi puesto, señor! Te he hechizado No, 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 no puede ser, no puede ser Que no me puedo mover de acá, chicos No me puedo mover de acá Ahora, en este momento eres mío ¡Hulo! ¡Que me estoy moviendo solo! ¡Eres mío! ¡Que me estoy moviendo solo! ¿Pero qué está haciendo? Entra a mi cuarto ¿Por qué me está metiendo acá? ¡Hola! ¡Hola! Ahora mismo estás secuestrado por Herobrine ¡No, no, 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 no! ¡No! Así es, niño, así es No me lo puedo No me lo puedo creer, chicos ¡Chicos! ¡Chicos! Me ha secuestrado Herobrine Por favor, dejen muchísimos likes para que me libere Por favor, dejen muchísimos likes para que me liberen, chicos Que de verdad no quiero Y aquí no me escucha nadie No me escucha mi papá No me escucha nadie Aparte tengo mal en la garganta y no puedo gritar Chicos, por favor, dejen muchísimos likes para poder liberarme ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Gracias!